Finalmente fueron pesados los 44 bultos encontrados a 718 kilómetros del puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate. Esta está valorada en 32 millones de dólares, según lo indicó el director de la Policía Nacional Civil. El dato total de kilos de cocaína es de 1.302. Ya están formalmente detenidas las cuatro personas, los colombianos y el ecuatoriano, y las pruebas de campo también ya se hicieron y en efecto se trata de cocaína. Es una incautación millonaria, ha sido un golpe fuertísimo a las estructuras que se dedican al traslado hacia el norte del continente de este tipo de sustancia. En este tipo de casos, El Salvador únicamente sirve de paso para llegar al destino final, ya sea Estados Unidos, México o Guatemala. Lo más seguro por el lugar donde fue interceptado es que esta embarcación llevaba como destino final otro país al norte de América, posiblemente Guatemala o incluso México. Este sería el cargamento de droga incautado en Altamar más grande en los últimos meses. En lo que va del año, la cifra ya supera los 75 millones de dólares. Ya con este cargamento, lo incautado hasta hoy de droga en lo que va del año es de 3.789 kilos, que están valorados en un poco más de 75 millones de dólares, ya incluido este cargamento. Por otra parte, el titular de la PNC confirmó la captura de un supuesto cabecilla de estructuras criminales, acusado de asesinar a un agente de la Policía Nacional Civil el viernes pasado. Este individuo es el que ordenó, uno de los, ha ordenado varios homicidios contra policías, algunos se han concretado, otros los logramos evitar, pero sí tenemos información que tuvo participación directa en el cometimiento del homicidio de nuestro último compañero. Producto de la búsqueda y captura de este individuo, estos sujetos abrieron fuego contra nuestras unidades. De enero a la fecha ya se contabilizan 15 policías asesinados y dos administrativos, cinco tan solo en el mes de agosto, la mayoría cuando se encontraban de licencia. Los grupos de estructuras criminales esperaban o tenían la esperanza de presionar a nuestra sociedad para que las medidas extraordinarias no fueran, en ese momento se pensaba que renovadas bajo otro periodo y mucho menos con lo que pasó, que es una reforma a la ley, lo cual establece ya las medidas como acciones formalmente establecidas. Donde también se reportaron capturas es en los alrededores de la terminal de Oriente por amenaza de supuestos pandilleros por el cambio de ubicación de la misma. Lo digo claramente aquí, son tres individuos que nosotros queríamos capturar, ya capturamos a los primeros y vamos a capturar a los otros dos. Se ha previsto los diferentes tipos de vulnerabilidades que presenta la operatividad de estas empresas y se ha respondido con ello a través de diferentes servicios policiales. Esperamos entonces con ello que estén las garantías para que las diferentes rutas pues vayan normalizando progresivamente sus servicios. Para el noticiero, Isabel Ramos. Tanto las rutas que tienen su inicio acá en San Salvador como a las que lo tienen en los diferentes departamentos. Ya ayer pues se vio una normalización casi completa, la cual esperamos que se vaya completando.